Llegué hasta allí y le dije, ¿por qué no me has enseñado la casa principal? Y él dijo, ya sabes, en broma, ya sabes, demasiadas chicas. Acérquense, amigos, porque tenemos más primicias sobre la Isla del Pecado, donde Jeffrey Epstein cocinó su versión del caos. Ya sabemos que sus acusadores señalaron a esta lujosa isla, alegando que era el lugar VIP de una red mundial de tráfico sexual. Recientes revelaciones muestran que David Bank, un periodista, se aventuró a este antro de iniquidad para hablar con el propio Epstein hace mucho tiempo. Bank nos lo cuenta todo y nos ofrece imágenes inéditas. ¿Cómo era realmente la vida en esta Isla del Pecado? Descúbrelo en este vídeo. Imágenes. Está circulando una entrevista inédita con David Bank, antiguo reportero del Wall Street Journal que pasó un tiempo con Epstein en su isla privada. Bank arroja luz sobre las razones de su interés inicial en Epstein, explicando que Epstein se acercó a él después de que un artículo en New York Magazine llamara la atención sobre su asociación con el expresidente Clinton. Bueno, él vino a mí, de hecho, porque había habido una historia, sí, quiero decir, había habido una historia que apareció en New York Magazine después de que él hubiera llevado al expresidente Clinton en su jet, así que eso le llamó la atención. Bank describe su escepticismo y cautela al abordar la historia debido al intento de Epstein de controlar la narración. Y creo que eso puso a algunos periodistas sobre la pista. Él pensó que creo que algunos de ellos iban a ser pocos halagadores. Y francamente, vino a mí y me dijo, ya sabes, ven a la isla, te lo contaré todo. Y creo que pensó que podría darme vuelta y yo escribiría una historia positiva. Y lo cierto es que intentó manipularme. Bank explica que la historia prevista nunca se escribió debido al escepticismo y a la preocupación de ser manipulado. David Bank también aclara que su visita a la isla fue para una entrevista, no para un acto social. Describe su llegada al aeropuerto, el encuentro con Ghislaine Maxwell, la visita al jet de Epstein y el aterrizaje en la isla. Bank no presenció las extravagantes escenas que otros han descrito, como camas elásticas y chicas en bikini. Entrevistador. He hablado con otras personas que fueron allí y me han dicho que cuando llegaron había un trampolín hinchable gigante con chicas saltando en bikini, dando la bienvenida a los invitados. Cuéntame cómo era aquello. David Banks. Eso no ocurrió. Yo estaba allí, ya sabes, para hacer una entrevista. No estaba allí para socializar o fiesta de ninguna manera, pero había chicas por todos lados. No había ninguna. También mencionó que lo pusieron en una habitación vacía, lejos de la casa principal. La entrevista también aborda la preferencia de Epstein por hablar en una glorieta en lugar de la casa principal de la isla, con Epstein bromeando mencionando demasiadas chicas como la razón. Nos vemos en la playa, en el mirador. Así que me dirigí hacia allí y le dije, ¿por qué no me has enseñado la casa principal? Y él dijo, ya sabes, en broma, ya sabes, demasiadas chicas. Así que nos sentamos en la playa bajo un cenador y hablamos durante unas horas. La parte final de la película muestra un fragmento de la entrevista de Epstein, en la que habla de los problemas de seguridad que conlleva tener demasiado dinero. Explica que ser conocido como filántropo puede convertir a una persona en blanco de fraudes y robos de identidad. Este segmento ofrece una visión de la perspectiva de Epstein sobre la riqueza y la privacidad. Bueno, el mayor problema es que si tienes demasiado dinero, lo más probable es que no lo eches de menos si te quitan algo. Eso es muy importante, que es, de hecho, la preocupación por la seguridad. Y esta es la razón por la que me dedico a lo privado y sabiamente. Sin embargo, los espectadores se apresuran a señalar las rarezas de la historia de David Bank. En primer lugar, aterriza en una habitación aparentemente vacía. Alguien dijo, así que este tipo fue a la isla supuestamente para entrevistar a Epstein y asegúrese de tener en cuenta que la habitación en la que aterrizó estaba vacía. La habitación vacía suscita dudas. ¿Fue una elección deliberada o hay algo más en esta historia de lo que parece? A la intriga se añade la calidad del audio compartido por el periodista. Otro comentario señala, y trae consigo un trozo de audio que suena como si hubiera sido grabado bajo el agua así de mal. Si fuera un entrevistador, seguro que habría tenido un equipo mejor. La cuestionable calidad del audio suscita dudas sobre la profesionalidad de alguien que afirma ser un periodista experimentado. Tal vez la señal de alarma más significativa la señale otro espectador. ¿Por qué fuiste a su isla? Hiciste todo este esfuerzo y no publicaste la historia. Para mí no tiene sentido. Está ocultando algo. Esta persona no se cree el relato del periodista. Cuestiona los motivos de la visita a la isla y el silencio posterior. La confianza es primordial en el periodismo y esta situación plantea problemas de confianza. Es posible que el periodista David Bank tenga que abordar estas preocupaciones con transparencia para mantener la credibilidad. Veamos la historia y la adquisición de su infame pedazo de paraíso. Littles and James es una pequeña isla rodeada de arrecifes de coral. Está enclavada en las brillantes aguas azules de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Tomás, una de las tres islas principales del archipiélago caribeño. Pero antes de la llegada de Epstein, la historia de la isla era muy distinta. Las Islas Vírgenes, incluido Santo Tomás, fueron compradas a Dinamarca por el gobierno estadounidense en plena Primera Guerra Mundial. El objetivo de esta adquisición estratégica era evitar que las islas se utilizaran como base de submarinos alemanes. Con el paso de los años, las Islas Vírgenes de E.E.P.U.U. se han hecho famosas como paraíso fiscal, con importantes descuentos en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas que atraen a muchos expertos financieros y empresas. Fue en este paraíso fiscal donde Epstein decidió establecer sus empresas fantasma. En una pequeña oficina sin nombre situada en un centro comercial costero de Santo Tomás, Epstein dirigía sus negocios junto a un Sam's Mini Mart y un salón de belleza llamado Happy Nails. Desde este discreto lugar, Epstein orquestó su red de negocios financieros, que acabaría conduciéndole a Littlest James. En 1998, Epstein hizo un movimiento que cambiaría para siempre el destino de Littlest James. Compró la isla al inversor de capital riesgo Arch Cumming, utilizando una empresa fantasma para ocultar su verdadera identidad. Según las informaciones, el precio de la isla era de poco menos de 8 millones de dólares, una suma aparentemente pequeña para un bien inmueble tan codiciado. Tras adquirir la isla, Epstein no perdió tiempo en dejar su impronta. Rápidamente se puso manos a la obra, eliminando toda la vegetación autóctona y sustituyéndola por altísimas palmeras de 12 metros. La transformación de la isla no había hecho más que empezar, pues Epstein tenía grandes planes para su paraíso privado. A partir de 2007, Epstein se embarcó en un amplio proyecto de construcción y remodelación que despertó las sospechas de las autoridades locales. Su complejo principal en la isla casi duplicó su tamaño, convirtiéndose en una lujosa mansión que destilaba lujo y excesos. La mansión contaba con una terraza exterior que conectaba el dormitorio principal con la piscina y ofrecía unas vistas impresionantes de la belleza circundante. Pero no sólo la mansión sufrió cambios. Las fotos de satélite de la isla revelan una extensa red de terrazas, casas de campo, casas de playa, piscinas, muelles, edificios de servicios e incluso un helipuerto. La isla era un patio de recreo para ricos y poderosos, con todas las comodidades imaginables a su alcance. Carreteras bordeadas de palmeras cruzaban la isla, permitiendo a los baggies de golf transportar a los huéspedes de un lugar a otro. Al parecer, se tardaba unos cinco minutos en cruzar la isla, prueba de su tamaño y lujo. La atención al detalle era evidente, con un enorme reloj de sol en el centro de la isla, lo bastante grande como para caminar sobre él, y dos altas banderas americanas colocadas en extremos opuestos, ondeando orgullosas con la brisa caribeña. Sin embargo, una estructura de la isla destacaba entre las demás. En el otro extremo de la fastuosa mansión de Epstein, un edificio cuadrado a rayas azules y blancas captaba la atención de todos los que lo veían. Esta estructura, a menudo denominada templo, estaba rodeada por una terraza adornada con un laberinto rojo. Fue un espectáculo que desató intensas especulaciones y teorías conspirativas. Las teorías sobre la finalidad del templo iban desde que era la entrada a una guarida subterránea hasta un altar dedicado a una deidad egipcia. Algunos incluso sugirieron que servía como cementerio para los padres de Epstein o como lugar de abusos sexuales rituales. La verdad detrás del templo permaneció rodeada de misterio, pero una investigación de Business Insider concluyó que lo más probable es que fuera un estudio privado y una sala de música para Epstein. En 2016, Epstein amplió su imperio isleño adquiriendo la isla vecina de Great St. James. Esta isla más grande, que abarca 165 acres, fue supuestamente comprada bajo la apariencia de un hombre de negocios de Dubái llamado Sultan Ahmed bin Sulayem. La presencia de Epstein en las Islas Vírgenes suscitó reacciones encontradas en la comunidad local. Algunos residentes consideraron que era demasiado rico para ser vigilado a adecuadamente, lo que suscitó preocupación por sus actividades en las islas. ¿Cómo era la vida en la isla? En los días previos a su condena en 2008, Epstein visitaba Little St. James dos o tres veces al mes, quedándose varios días seguidos. La isla, descrita a menudo como un retiro zen, era un santuario para el multimillonario financiero. Era un lugar donde Epstein podía escapar de las presiones del mundo exterior y satisfacer sus deseos. Pero Little St. James no era solo un paraíso personal para Epstein. También era un patio de recreo para sus invitados, a los que solía ver acompañados de atractivas mujeres, algunas de las cuales levantaban sospechas debido a su corta edad. Estas mujeres llegaban a la isla en grupos, transportadas en el barco de Epstein, el Lady Ghislaine, de 38 pies de eslora, bautizado así en honor a su antigua socia Ghislaine Maxwell. La isla contaba con una plantilla de unas 70 personas, desde cuidadores y jardineros hasta lavanderas y capitanes de barco de guardia. Vestidos con polos negros o blancos, juraban guardar estricto secreto y tenían instrucciones de permanecer fuera de la vista de Epstein mientras desempeñaban sus funciones. También se les prohibía entrar en ninguna de las dos oficinas de Epstein en la mansión principal, una de las cuales albergaba una caja fuerte de acero estrechamente vigilada. Curiosamente, Epstein sentía una peculiar fascinación por lo que él denominaba tesoros piratas. Entre ellos se encontraban viejas botellas de ron y vajillas esparcidas por toda la isla. En su búsqueda de estos artefactos, Epstein pagaba a sus sirvientes entre 100 y 1000 mil dólares por hallazgos interesantes en buen estado. Era solo una de las muchas peculiaridades que hacían de la isla de Epstein un lugar de intriga. Miles Alexander y su esposa Kathy, que dirigieron la isla entre 1999 y 2007, arrollaron algo de luz sobre sus experiencias. Miles describió a Epstein como un hombre muy amable y reconoció que, aunque no aprobaba las acusaciones contra él, Epstein le caía bien. Su trabajo en la isla se centraba en la discreción, asegurándose de que no presenciaban nada inapropiado. Mantenían la conciencia tranquila, o eso creían. Los Alexander también compartieron algunos detalles intrigantes sobre los hábitos personales de Epstein. Revelaron que Epstein prefería comer en privado y que solía llevarse los aperitivos a su habitación. En este santuario privado también recibía masajes diarios, un capricho que estaba estrictamente prohibido para el personal. Estaba absolutamente prohibido molestarle en su habitación, aunque los Alexander se toparon con una caja de juguetes sexuales durante uno de sus controles rutinarios, mientras Epstein estaba fuera. Cuando se contrató a los Alexander, se les dio una directiva clara. Lo que Jeffrey quiere, Jeffrey lo consigue. Este mantra encapsulaba el poder y el control que Epstein ejercía sobre su isla y sobre aquellos que le servían. Era un recordatorio de que en Littlest James los deseos y caprichos de Epstein eran primordiales. Entre los famosos que Epstein acogió en la isla figura, el célebre físico teórico Stephen Hawking. Hawking se encontró disfrutando de una barbacoa en Littlest James, mientras asistía a una conferencia en la cercana St. Thomas, en marzo de 2006. La imagen de Hawking, rodeado de la belleza del Caribe, contrasta con los oscuros secretos que más tarde se asociarían a la isla. El premio Nobel Lawrence Krauss, otro prestigioso físico, también se encontró en compañía de Epstein en Littlest James. Krauss, conocido por sus contribuciones al campo de la física teórica, se vio atraído por la red de influencias de Epstein. La presencia de intelectuales tan estimados plantea interrogantes sobre el alcance de las conexiones de Epstein y el atractivo de su retiro isleño. El cómico Chris Tucker fue otro de los invitados que frecuentó Littlest James. La asociación de Tucker con Epstein añade otra capa de intriga a la historia de la isla. ¿Cómo consiguió Epstein atraer a personas de origenes tan diversos desde el mundo de la ciencia hasta el del espectáculo? Les Wexner, magnate de Victoria's Secret y figura prominente de la industria de la moda, también formaba parte del círculo íntimo de Epstein. La relación de Wexner con Epstein no deja de sorprender, ya que sugiere que ni siquiera los más ricos e influyentes eran inmunes al encanto de la isla. ¿Qué atrajo a Wexner a Littlest James y qué papel desempeñó en el mundo de Epstein? La modelo Naomi Campbell fue otra de las invitadas que visitó la isla. Lord Peter Mandelson, ex asesor de Tony Blair y figura prominente de la política británica, también estuvo en compañía de Epstein en Littlest James. La presencia de Mandelson en la isla plantea interrogantes sobre el alcance de las conexiones de Epstein en la esfera política. ¿Qué papel desempeñaba Mandelson en el mundo de Epstein y de qué fue testigo durante sus visitas a la isla? Quizá uno de los invitados más notables asociados a la isla de Epstein sea el príncipe Andrés del Reino Unido. La relación del duque de York con Epstein ha sido objeto de intenso escrutinio y controversia. Se ha afirmado que el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, también fue huésped de Littlest James, aunque él niega haber estado allí. Otro expresidente, Donald Trump, voló supuestamente en uno de los jets privados de Epstein, pero no está claro si alguna vez visitó la isla. Incluso se dice que el mago David Copperfield pidió matrimonio a la supermodelo Claudia Schiffer en Littlest James. Los acusadores afirman que la isla de Epstein era el centro de una red internacional de tráfico sexual, por lo que es crucial entender lo que realmente ocurrió allí. Todo empezó con rumores en la isla de Santo Tomás, donde los lugareños empezaron a murmurar sobre las actividades de Epstein. Sus jets privados, a menudo vistos llegando y saliendo, recibieron el siniestro apodo de Lolita Express. Pero no eran sólo rumores. Cuando los submarinistas se aventuraban cerca de la isla, se encontraban con guardias de seguridad patrullando las aguas. Una clara señal de que algo siniestro estaba ocurriendo en la isla. La isla de Epstein no era sólo una lujosa escapada, sino el centro de sus actividades ilegales. En un momento dado, trasladaba diariamente a unos 200 trabajadores para construir sus proyectos. A estos trabajadores se les ordenaba que no se metieran en sus asuntos. Algunos incluso informaron de que Epstein regalaba de vez en cuando materiales viejos o sobrantes, aparentemente para mantener el secreto. Pero no sólo los trabajadores se dieron cuenta de que algo iba mal. El personal del aeropuerto de Santo Tomás vio en primera fila las actividades de Epstein. Le vieron salir de su helicóptero, plantarse en la pista y subir a su avión privado con chicas jóvenes, algunas de las cuales parecían ser menores de edad. Un antiguo controlador aéreo reveló esta impactante información a Vanity Fair, expresando su incredulidad ante el hecho de que se permitiera a Epstein estar cerca de niños sin ninguna consecuencia. Ni siquiera los empleados de la pista de aterrizaje podían ignorar el comportamiento sospechoso. A menudo veían a chicas jóvenes que parecían estar en el instituto llevando sudaderas universitarias a modo de disfraz. Era como un retorcido juego del escondite con Epstein alardeando de sus acciones a plena vista. A veces las chicas levaban bolsas de la compra de marcas de diseño de alta gama, lo que aumentaba aún más el carácter inquietante de la situación. Con el paso de los años, los Alexander, la pareja que trabajaba en la isla, se sintieron cada vez más inquietos por lo que presenciaban. Las chicas de la isla solían pasearse con poca ropa o descansar en la piscina completamente desnudas. Era una muestra constante de comportamiento inapropiado, y los Alexander no podían evitar preguntarse por la edad de estas jóvenes. Se preguntaban si sus madres sabrían siquiera dónde estaban. Miles Alexander, en particular, tuvo que enfrentarse a las peticiones de Epstein de introducir clandestinamente huéspedes femeninas en barco sin registrar sus nombres y números de pasaporte con el gobierno de St. Thomas. Esto aumentó aún más la preocupación de la pareja, que finalmente tomó la difícil decisión de dejar su trabajo en 2007. ¿Qué ocurrió realmente? Al explorar los secretos de la isla de Jeffrey Epstein, un nombre destaca entre las acusaciones. Virginia Roberts Giuffre. Su historia arroja luz sobre las inquietantes actividades que tuvieron lugar en Little St. James. Virginia Roberts Giuffre afirma que sólo tenía 17 años cuando fue presentada a Epstein a través de su socia, Ghislaine Maxwell. Según Giuffre, fue captada, manipulada y obligada a mantener relaciones sexuales con Epstein y sus poderosos amigos. Uno de esos amigos, afirma, era el príncipe Andrés. En los documentos judiciales, Giuffre afirma que fue obligada a mantener encuentros sexuales con el príncipe Andrés en tres ocasiones distintas. El primer encuentro tuvo lugar supuestamente en Little St. James, a donde fue trasladada en el jet privado de Epstein. Giuffre afirma que le presentaron al príncipe Andrés y que éste mantuvo relaciones sexuales con ella. Estas acusaciones han sido negadas con vehemencia por el príncipe Andrés, que ha declarado que no recuerda haber conocido nunca a Giuffre. Sin embargo, las afirmaciones de Giuffre acapararon gran atención y se convirtieron en un punto central de las investigaciones sobre la isla de Epstein. La batalla legal entre el príncipe Andrés y Giuffre alcanzó un punto de inflexión cuando llegaron a un acuerdo en la demanda contra él. Los detalles del acuerdo siguen siendo confidenciales, pero marcó el final de un prolongado proceso judicial en los tribunales de Nueva York. Aunque el príncipe Andrés mantiene su inocencia, las acusaciones de Giuffre han ensombrecido su reputación y han suscitado dudas sobre su asociación con Epstein. El escándalo ha tenido implicaciones de gran alcance, no solo para la familia real sino también para la investigación más amplia sobre la isla de Epstein. Según la Fiscalía General de las Islas Virgenes, la Epstein Enterprise transportó a niñas y mujeres jóvenes menores de edad a las Islas Virgenes entre 2001 y 2019. Luego, estas víctimas fueron llevadas a Littlest James en helicóptero o embarcación privada, donde fueron sometidas a servidumbre sexual, obligadas a participar en actos sexuales y coaccionadas para participar en actividades sexuales comerciales y trabajos forzados. La Fiscalía General alega que Epstein formó una asociación con múltiples acusados y otras personas, incluidas empresas y particulares, que estaban dispuestos a participar en su actividad delictiva, facilitarla y ocultarla. Estas personas y entidades fueron atraídas por los beneficios financieros y de otro tipo que Epstein les otorgaba, incluidos los servicios sexuales y el trabajo forzado de las víctimas. Littlest James servía de eje central en una red mundial de vuelos privados que transportaban a las víctimas del tráfico sexual a diversos lugares. De Londres a París, de Tanger a Granada, de San Luis a Palm Beach e incluso a Atlantic City, el alcance de la operación de Epstein era realmente estremecedor. Es difícil comprender la profundidad de la depravación que se producía entre estas paredes. La denuncia presentada por la oficina del fiscal general describe Littlest James no solo como un lugar para estos crímenes atroces, sino también como una prisión para las víctimas. Epstein mantenía un control absoluto sobre la comunicación con el mundo exterior, lo que hacía casi imposible que alguien pudiera escapar. Una de las víctimas, de 15 años, intentó huir a nado de la isla en un intento desesperado de liberarse. Sin embargo, Epstein organizó una partida de búsqueda, la recapturó y confiscó su pasaporte. Es crucial comprender la dinámica de poder en juego en Littlest James. La propiedad de toda la isla por parte de Epstein le otorgaba un control sin precedentes sobre las víctimas y la capacidad de eludir a las fuerzas del orden, como declaró la fiscal general Denise Georgie. Recuerden que es propietario de toda una isla, así que no era una situación en la que un niño o una mujer joven pudiera simplemente escaparse y correr calle abajo hasta la comisaría más cercana. La denuncia revela además que Epstein mantenía una lista informatizada de chicas menores de edad que se encontraban en las Islas Vírgenes, o cerca de Elas, y que podían ser levadas a la isla. Este escalofriante de tal epone de relieve, la naturaleza calculadí de su operación y hasta donde le go para continuar, con sus actividades delictivas. La investigación sobre la isla de Epstein se enfrentó a retos únicos. Al tratarse de un delincuente sexual con sus propias islas privadas y con recursos para llevar y traer a sus víctimas en aviones y helicópteros privados, la vigilancia de sus actividades resultó difícil. Epstein negó a los antes la entrada a Littlest James, alegando que era su puerta principal. Insistió en reunirse con ellos en su oficina de Santo Tomás, lo que complicó aún más la investigación. Además, tanto Littlest James como Greatest James son zonas protegidas por sus arrecifes de coral y su fauna. Los funcionarios locales de urbanismo sospecharon que Epstein se había excedido en sus permisos de construcción y le impusieron una multa de miles de dólares por infringir las normas medioambientales. Sin embargo, estas sanciones fueron insignificantes en comparación con la enorme riqueza de Epstein, lo que le permitió continuar su empresa criminal sin apenas consecuencias. La compra de Greatest James, según la denuncia, no era más que una treta para ocultar las actividades que se desarrollaban en Littlest James. La empresa Epstein gastó más de 20 millones de dólares para asegurarse de que Greatest James no se convirtiera en una base desde la que otros pudieran ver sus actividades o a sus visitantes. Era una capa más de engaño en la red de secretismo de Epstein. Exploremos la complicidad de las instituciones financieras, entre ellas J.P. Morgan Chase, para permitir la operación de tráfico de Epstein. En diciembre de 2022, las Islas Vírgenes estadounidenses presentaron una demanda en un tribunal federal de Nueva York contra J.P. Morgan Chase, acusando al banco de Wall Street de ser cómplice de ayudar a Epstein a traficar con mujeres y niñas vulnerables para someterlas a servidumbre sexual en sus islas aisladas. En la demanda, se alega que J.P. Morgan Chase ayudó a mover las palancas, a través de las cuales Epstein pagaba a su red de facilitadores y víctimas. Sorprendentemente, Epstein pudo retirar hasta 750 mil dólares al año en efectivo de las cuentas de J.P. Morgan, incluso después de que el banco le hubiera señalado como delincuente sexual infantil, los abogados del territorio de las Islas Vírgenes estadounidenses alegaron que J.P. Morgan Chase tenía conocimiento de las actividades delictivas de Epstein, pero no tomó las medidas oportunas. Argumentaron que el banco hizo la vista gorda ante las señales de alarma y siguió facilitando las transacciones financieras de Epstein. Sin embargo, J.P. Morgan Chase rechazó con demencia estas acusaciones e intentó culpar a altos funcionarios de las Islas Vírgenes. Los abogados del banco alegaron que las Islas Vírgenes estadounidenses protegieron a Epstein de la rendición de cuentas mientras se beneficiaban de su riqueza. A principios de 2023, las Islas Vírgenes de EEUU comenzaron a emitir citaciones para los altos ejecutivos del banco y otras figuras poderosas que fueron arrastradas al caso. Entre ellos estaban el consejero delegado de J.P. Morgan Chase, Jamie Dimon, y los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin. Cuando Jamie Dimon fue interrogado bajo juramento por los fiscales de las Islas Vírgenes de EEUU, afirmó que no recordaba haber oído hablar de Epstein o de su mala conducta sexual hasta después de su detención en 2019. Dimon declaró que tuvo conocimiento de Epstein por primera vez cuando la historia saltó a la luz. Sin embargo, durante la declaración, Dimon fue confrontado con un correo electrónico del exasistente de Epstein sugiriendo que estaban programa 2 para reunirse ya en 2010. Dimon negó rotundamente haber tenido nunca una cita, reunión o siquiera conocer a Jeff Epstein. Apenas unas semanas antes de que el caso fuera a juicio, J.P. Morgan Chase anunció un acuerdo con las Islas Vírgenes estadounidenses por 75 millones de dólares. El banco no admitió culpa en el acuerdo, pero aceptó pagar 55 millones de dólares a organizaciones benéficas y de lucha contra el tráfico de las Islas Vírgenes, y otros 20 millones para cubrir los gastos legales del territorio. Tras la muerte de Epstein, el destino de sus dos islas, Little James y Great James, pendía de un hilo. El gobierno de las Islas Vírgenes, de EEUU, solicitó el control de los bienes de Epstein, dejando el futuro de las Islas en la incertidumbre. Sin embargo, el albacea del multimillonario luchó contra esta petición, argumentando que los activos debían utilizarse para crear un fondo de ayuda a las víctimas de agresiones sexuales. En una acalorada batalla legal, el albacea de Epstein acusó al gobierno de gestionar mal el patrimonio. Alegaron que los fondos se destinaban a abogados, jardinería y honorarios de helicópteros, mientras se desatendía a las valientes mujeres que se habían presentado para participar en el fondo de compensación. La batalla por el control de las islas se intensificó, con ambas partes defendiendo ferozmente sus posiciones. Pero en noviembre de 2022 se produjo un gran avance. Las Islas Vírgenes estadounidenses llegaron a un acuerdo con el patrimonio de Epstein, lo que marcó un punto de inflexión en la saga. El patrimonio acordó pagar al gobierno la asombrosa cantidad de 105 millones de dólares y la mitad de los ingresos de la eventual venta de las islas. Además, se destinaron 450.000 dólares a reparar los daños medioambientales causados por las actividades de Epstein. Con el camino hacia la venta ya despejado, el inversor Stephen Decoff surgió como posible comprador. El 3 de mayo de 2023 anunció su intención de comprar ambas islas por 60 millones de dólares. Decoff tenía ambiciosos planes para transformar la famosa isla en un complejo turístico de lujo con 25 habitaciones, con la esperanza de abrir sus puertas a finales de 2025. El precio que ofrecía era significativamente inferior al precio original de 125 millones de dólares. Mientras tanto, Littlest James se ha convertido en un imán para turistas morbosos, exploradores urbanos y personas influyentes en las redes sociales. Atraídos por la oscura historia de la isla intentan acceder a ella y captan sus experiencias con la cámara. La isla C ha convertido en un tema candente de debate. Los vialleros preguntan con frecuencia por ella y los operadores de barcos locales la incorporan a sus excursiones. Sin embargo, no todo el mundo acoge con satisfacción esta nueva atención. Vernon Morgan, taxista de Santo Tomás, expresa su deseo de que la gente deje la isla en paz. Cree que la asociación con Epstein ha dado notoriedad a las islas vírgenes y espera una percepción diferente de la región. Si le ha gustado este vídeo, haga clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en su pantalla para ver más vídeos.